Os pido por favor a todo el mundo que os sobre un minutillo y tal y me apoyéis como siempre, pues me sigáis por Kik, no sé si el saludito lo pondrá por aquí, por aquí, por aquí, donde sea, ¿vale? Pero vamos, es Kik Julio, así que nada chavales, si me hacéis el favor de seguirme en Kik, no sé dónde lo pondrá el saludito, pero bueno. También un pequeño incentivo para los chavales, haremos unos sorteitos, ¿vale? Ya veremos si son 5 o 10 sorteitos de todos los héroes de Kik. Y nada, espero que disfrutéis del vídeo chavales, un besito y nos vemos el próximo. Adiós, en fin. Espero que no me... a perder games. Venga. Qué virgen eres, tío. Madre que te parió. No me ha intentado matar ni nada, el cabrón. No ha hecho nada, el pavo, tío. Madre que te parió. No quería hacer nada. Madre puta tela, tío. Va, cógeme eso. En fin. Se me ha olvidado banear Houjin. No sé de coño he baneado. Creo que el pavo este ha baneado mierda. Pero bueno, que hice gratos. ¿Puedo robar esto? Supongo que sí. Ah, no. Joder, que pongo culo antes del 1. Que pongo culo antes del 1, ¿no? Vaya. Digo, si lo yuqueo seguro que es peor. Joder, tío. Pero si ha tirado el 1 y no tiene shard de culo aún. ¿Para limpiar? Hostia puta. Qué locura. Bueno, vale. Un Forge. Vamos a hacer eso. Voy a ultrar la wave. Y me piro. Hola. Vaya lag. Ala. Vamos a pillar el Kalis. En fin. Tenía que haber blinqueado a lo mejor across the wall. Pero bueno, no me daba tiempo. Me pegaba for sure un básico. No sé cuánto... Es que llevo sin jugar contra Hoji. Creo que... Perfectamente. Un año. No quiero saber nada de Hoji. El PAM me va a coger, me va a meter un zoom y me voy a morir, tío. No tenía que tener cuidado con los saltos y no sé qué, no sé cuánto. Encima esa mirada tiene un knock-up por alguna razón que no entiendo. Gracias. Bueno, vámonos. Me voy a abrir P1. Pese a Martín. Supongo que la próxima vez que me salte encima le tiraré el con Montero. Luego me ultraré y me moriré yo. Vaya. Mmm... No voltees la wey, por favor. Qué mal me caes, tío. Me caes fatal, tío. Pero bueno, yo también soy subnormal. Me pillo un puto Vulcan y está Hoji open, ¿sabes? En fin. Me he colado. Es lo que hay. Hay que asumir las consecuencias. Si no, que había ido para el otro lado. Estaba claro que iba a voltearla, wey. Pero bueno. Digo, bueno, a lo mejor me... Me puedo meter entre los minions, no sé qué. Tranquila, lo que tiene Hoji y mueve los minions. No te preocupes. En fin. A ver qué se cuece con este red. Supongo que el papi a Blue. ¿Para qué hao? Bueno. Vale, bien el red es mío. Tampoco me saca tanto. Porque yo me voy a hacer mi Blue ahora. Bueno, ¿puedo hacer midcamps? Hang up. Coge, supongo que saca atrás. Voy a caquear. El pavo. Ah, pues no. No está pillando nada de defensa. Vale, vámonos. Vamos a pillar ya full breastplate. No sé si hacerme el tifón o el divina ya. Supongo que divina, que no lleva nada de defensa. Aquí se oyen. Vaya. A ver si lo mato aquí. No. Un false. A ver si puedo baitearlo un poquillo. No sé si lo mato con el blink. Vale, bien. Vamos a tirar un poquillo de torre aquí. Vale, bien. Muy buena kill esta, la verdad. Muy buena kill, muy buena kill. No sé cuánto habrá pillado The Wave, porque ha ulteado, pero bueno. Vamos a pillar ya el divina al 2. No está pillando defensa todavía. ¿Qué va, Eugene? De momento no. De hecho, este mes va a ser horroroso. Porque de Kika ahora mismo solo estamos cobrando las subs. Que no es poco, pero tampoco es en plan, ¿sabes? El caso es que ha bajado mucho Twitch ahora. Entre que estoy haciendo bastante menos horas. Y que han bajado ganancias una vez más. Kiko, ahora en serio. ¿Cuánto cooldown tiene el 1 de Hoji? Me está perturbando. Voy a ver si... Vale. Digo, voy a ver si le gasto el salto. Puta, no le da el torreta. Bueno. Me llevo el red, aunque sea. Voy a blinkearle justo, pero bueno. Ha ulteado ahí bien. ¿Ayer no pendiste? No, ayer no. Quería ver... Quería ver todos los partidos de la Euro. Estaba muy interesante ese grupo. La verdad. Voy a pirarme ya. Un divine. Se ha pillado una Aegis. Con... Con el blinke en CD. ¿Estaba en CD? Pues yo estaba pameando la F como un cabrón. Pero me ha ulteado bien, ¿no? O sea, pensaba que no tenía. Es un gilipollas, tío. Luego lo voy a mirar en el resubido. Qué molesto es el bicho ese, Dios mío. Bájate dos tonitos, putita. Tirándonos tres meses por adelantado. Un saludo, Julio. Muchas gracias, mi loco, por esos tres, tío. Bueno, por esos tres no. A ver si le gasta la ulti. No, bueno. A menos le he tirado la torre. Este pavo se ha hecho un fire para que le tire la torre. Muchas gracias por esos siete, tío. Muchas gracias por el tiro de uno, brother. Ah, pensaba que me iba a saltar encima, tío. Me puedo quedar un poquillo. Y me piro. No, píame eso. Quiero el tifón, la verdad. Pero no tengo pasta. No me quiero esperar en base. Esto me da pen. No, ¿verdad? Están ya las in-houses. Yo la verdad que no. Puta, in-houses, tío. Vale, vámonos. Pensaba que el tío iba a pushear, pero justo se le ha acabado el fire. Vamos a estar activos para el red ahora. Ya full peste, pero nosotros ya tenemos tifón y demás. Vamos a hacerle salto. No me salta in. Joder. Mira que me he gastado todo, cabrón. Vale, buen poke. Vamos a ver este blue. Que supongo que estará up. Vamos a caer este trampo aquí for sure. Se está pirando. Mi compa es el más beta. Bueno. Pues vamos a pillar los cofres del fire. Y vamos a hacer midcamps. No hay cofres del fire porque mi compa no se ha hecho el cofre de atrás. Genial, dejo. Ostias. Vale, menos mal que no me ha saltado. Estaba fatal yo ahí. Se me ha olvidado que con esa mierda me puede ver a través de las paredes. Vale, buen poke. Vamos a tirar aquí la shard para presionar. Muy buena shard, la verdad. Me ha rentado. Quiero gastarle algo aquí. Quería brincarle, pero no me la quería jugar tampoco. Voy a vacar del tirón porque el pavo se puede ir al fire. O no. A ver. Ah. A ver que se cuece. He fallado el 3, tío. Lo mataba. Qué mierda, tío. Había el... Ups. Había el Kronos. Joder, qué mal estoy jugando este puto game. ¿Cómo se te ha que es el primero? Y encima estoy todo sobado, tío. Me ha faltado mi siesta de 4 horas. En fin. Vamos a... Vamos a ver si me puedo llevar a ese red. Y si le puedo crear presión. El tío ha gastado el... El horrifi y el Aegis. La ultima creo que la tenga. Así que este red debería ser mío. Pero... El pavo se puede ir directo al fire. Cosa que no me haría muchas balas ahí. No. Espero que no me salte encima. Vale, bien. Vale, bien, bien, bien. Vámonos. No me voy. Qué asco de matchup, tío. Es nefasto, eh. No me gusta nada. Ya tendrá ulti. No me gusta que lleve críticos porque el pavo puede matarme la torreta de gratis. Joder. Joder, Julio. Voy a dar algo, tío. A ver si le gasto la Aegis. Ah, no, no lo tiene. Vale, bien. La verdad es que soy el típico Vulcan que no da nada, eh. Pero bueno. Qué remedio. ¿No te renta un tumor? Nah. ¿Qué dice Miguelón? Vamos a hacer aquí free fire. Y vamos a pillar ahora el... El pep dan. A pillar la tauti. Dos. Voy a hacerme las bici a full. Y a ver si le puedo tirar el fénix. Me hemos partido lo de la Europa ayer. A mí me lo usaron. Bueno. No fueron... No fueron los mejores, pero... Vale, gastamos a la Aegis. A ver si le puedo gastar la ulti aquí. Vale, bien. Vale. Tengo presión ahora. No es con maos que aplican CC. No es mejor la tauti y el meteorito. Eh... A mí es que me gusta la otra. Por el tema del cooldown eso. Pero sí. O sea, el meteorito... Es mejor, efectivamente. Vale, ya perdimos. A ver si llego. Ah. Me pira por mi red. Tiene full build ya. Yo voy a tener ahora tauti. Pero sí. No sé yo si con Vulcan das el meteorito en el 3, ¿eh? Eso creo que no lo das. Igualmente te lo tienes que pillar. El otro es una tontería. Pillártelo. Pero bueno, de momento voy a hacer la poti. Que es bastante mejor. Que dice Jan. Que dice Rafa. Acá en México bien temprano. ¿Qué pasaba México ayer, tío? ¿Alguien lo sabe? Bueno. Ahora estoy un poco más jodido. El tío llega a poti. Ya no llevo blink. No llevo beats. Un poke. Un poke. Voy a ver si le das a la ulti aquí o algo. Muy bien. Vamos a poke al titán. Buen poke. Cuidado aquí. Muy bien. Un poch. Vale, bien. Buen game. Entre comillas. Porque he jugado fatal. Pero bueno. El matchup no acompaña mucho, la verdad. He preferido banear a Olorum antes que... Antes que Hoji. Y creo que es que he baneado a Medusa o alguna mierda así. Pero bueno. Y creo que es lo 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 que es lo